Se llama HD, High Definition, o sea, alta definición, y lo único que tienes que hacer es verificar si el radio de tu auto la tiene. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Muy buenos días, y siendo las 8 de la mañana, comenzamos con De la Radio a tu causa, con el pastor Audevisa aquí, presente en Radio Grito. Muy buenos días. Muy buenos días, Dios te bendiga, amigo y hermano, que me escuchas en esta hermosa mañana, sábado hermoso que nuestro Padre Celestial nos ha regalado. Hemos venido a darle toda la gloria, alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial y a bendecirte a ti que me escuchas a través de estas ondas. Alabados el Señor, gracias, le damos a nuestro Padre Celestial por esta hermosa oportunidad. Y hoy, más adelante, vamos a compartir una palabra poderosa que va a estar en los labios de nuestro amado pastor, el hermano Audevisa. Pero esta es la Iglesia Nuevo Testamento, Pentecostal de Lares, alabados el nombre de Jesucristo. Y este es tu programa, De la Radio a tu casa, quebrantando toda necesidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así damos comienzo a la gran victoria de hoy, alabados el Señor, y comenzamos orando a nuestro Padre Celestial. Dios y Padre Santo, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos mil gracias por este hermoso sábado que tú nos has regalado, por esta hermosa mañana. Aleluya, donde podemos venir, presentarnos delante de tu presencia, seguros y sabiendo de que tú estás presente, de que tú escuchas a tus hijos y que este pueblo y todo aquel que escucha a través de estas ondas, Aleluya, va a ser bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Porque hemos venido para servirte, adorarte, glorificar tu santo y precioso nombre. Toma el control de todo, Señor. Tu bendición sea impartida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así comienzo dando una lectura en el Salmo 5, alabados el nombre de Jesucristo. Y dice así, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Qué hermoso. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y eso hacemos en esta mañana, amigo y hermano que me escuchas. Presentándonos delante del que todo lo puede, del Rey de Reyes y el Señor de señores. Gracias, Señor, por tu presencia y por esta hermosa palabra. Hemos de entonar cánticos, alabanza y adoración. Tengo a nuestra hermana Yoli. Aleluya, alabados al Señor. Y a nuestra hermana Maga que la acompaña en el piano. Nuestra hermana con nosotros. Aleluya. Bendecido seas en esta mañana y siempre, ¿verdad? Que el Señor esté y su misericordia te acompañe en todos los días de tu vida. Vamos a comenzar a adorar al Rey de Reyes y Señor de señores, ¿verdad? Porque Él es bueno, porque en medio de todo lo que hoy podamos estar pasando, Dios está ahí, Él está escuchando y merece toda la adoración por encima de todas esas cosas. Así que yo quiero que tú me acompañes en esta mañana y que le digamos que Él es grande, y que Él es poderoso y que su nombre sobrepasa todo lo que podamos estar pasando en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. El esplendor de un Rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está Cubierto está De luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cántale conmigo Cuán grande Cuán grande Es Dios Cántale cuán grande Es Dios Y todos lo verán Cuán grande Es Dios Día a día Él está El tiempo está El tiempo está En el principio y el fin Principio y el fin Principio y el fin La trinidad De Dios Padre y el fin Padre, Hijo y Espíritu Padre, Hijo y Espíritu Padre, Hijo y Espíritu Cántale cuán grande Cántale cuán grande Es Dios Y todos lo verán Cuán grande Es Dios Cuán grande Es Dios Cántale cuán grande Es Dios Díselo Y todos lo verán Cuán grande Es Dios Su nombre Su nombre Sobre todo Es Él es Digno De alabar Y me servirá Cuán grande Es Dios Su nombre Su nombre Sobre todo Es Él es Digno De alabar Y me servirá Cuán grande Es Dios ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Cuán grande Es Dios Cántale cuán grande Es Dios Y todos lo verán Cuán grande Cuán grande Es Dios ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Cuán grande Que nos dio la oportunidad el Señor, gracias Señor por tu misericordia, es Dios, gracias Señor, te adoramos, te bendecimos, aleluya, cuán grande es Dios, alabados al Señor, que hermoso es nuestro Padre Celestial, que nos ha regalado este precioso día, esta preciosa mañana, aleluya, donde podemos venir a adorar, bendecir y glorificar su santo nombre, a través de esta emisora, a través de esta emisora, aleluya, radio grito, alabados al Señor, 1200 AM y con las FM que se conectan, aleluya, alabados al nombre de Jesucristo, esta mañana los cielos se abren para bendecir tu vida, para que te puedas presentar, llámanos, aleluya, alabados al Señor, alabados al nombre de Jesucristo, me puedes llamar al 787-897-1200, aleluya, alabados al Señor, y 787-897-3889, estamos para bendecir a nuestro Padre Celestial, queremos orar por ti, alabados al Señor, al filo del programa, nuestro amado Pastor, el hermano de Lix, va a estar orando por todas las peticiones que lleguen, llama, estás en necesidad, aleluya, preséntate delante de nuestro Padre Celestial, su palabra dice, clama a mí que yo te responderé, aleluya, él va a traer sanidad, él va a traer cura, él va a traer libertad a tu vida, alabados al nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, y como leí ahorita en el, en el Salmo 5, versículo 3, dice, la parte dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, y estamos aquí presentándonos, creyendo, creyendo que él vive, creyendo que él es real, aleluya, y que él va a ser por ti, él va a intervenir en tu vida, pero tienes que creerlo, recibirlo en el nombre de Jesús, alabados al nombre de Cristo, él está para bendecirte, amigo y hermano que me escuchas en esta mañana, cuál es tu necesidad, cuál es tu problemática, cuál es tu enfermedad, alabados al nombre de Cristo, para Dios no hay nada imposible, aleluya, porque él fue a la cruz del Calvario a morir por ti y a morir por mi amado, y la tumba está vacía, él está vivo, alabados al nombre de nuestro Señor Jesucristo, y así le vamos a dar parte a nuestro amado pastor, gloria a Dios, quien va a traer un mensaje poderoso en esta mañana, y sabemos que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, recuerda de llamarme, 897, aleluya, 3889 y 897 1200, déjame tu petición, que vamos a estar orando por ti, alabados al Señor, y con nosotros nuestro amado pastor, el hermano Audilis. Amén, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana, a todos nuestros radioescuchas, bendiciones de lo alto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, en esta mañana queremos hablarle una palabra de parte del Señor, con el título, no importa por lo que estés pasando, siempre habrá un nuevo amanecer, gloria al Señor. Y hace como una semana o dos que el Señor ha estado tocando mi corazón con esta palabra, gloria al Señor, porque verdaderamente nos han tocado tiempos bien duros y difíciles, pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que Dios está dispuesto y con los brazos abiertos para asistirnos cualquiera que sea nuestra necesidad o cualquiera que sea nuestra situación. Oramos para que el Señor nos ministre, amén, en esta mañana a través de su palabra. Señor amado, te damos las gracias, Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti en esta mañana por permitirnos, Señor, poder llevar tu palabra a través de estos medios, Señor, para bendecir, Señor, consolar y fortalecer a tu pueblo, Señor, que esté pasando por los momentos difíciles, Señor, por crisis, por cualquier que sea su situación. Sabemos, Señor amado, que tú estás ahí para fortalecer y bendecirlo, Señor. Te pedimos que esta palabra no retorne vacía, sino que cumpla el propósito por el cual va a salir en esta mañana. En tus manos nos encomendamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Bendiciones para todos. Como les decía anteriormente, nos ha tocado vivir tiempos bien difíciles. Si usted escucha la radio, usted escucha las noticias por todas partes, estamos escuchando noticias negativas por todos lados. Estamos escuchando. Estamos escuchando de crisis financieras, estamos escuchando de situaciones de enfermedades, estamos hablando de la violencia que se ha desatado en todas las partes. Y muchas veces escuchar tanta negatividad y tanta cosa negativa, da la tendencia de que las personas se deprimen y las personas se sienten frustrados o desanimados. Pero yo quiero decirte en esta mañana que nosotros tenemos que aprender a ser como el pez en el agua. Gloria al Señor. Aleluya. Sabemos que el océano es salado y los peces nadan dentro de esa agua salada. Sin embargo, cuando nosotros los capturamos para consumirlos, tenemos que echarle sal para que sepan bien, porque la sal que está en el océano no le ha penetrado a ellos. Gloria al Señor. No debe de afectar nuestro ánimo y debe de afectar nuestra salud y no debe de afectar nuestras emociones, porque el justo vivirá por la fe. Gloria al Señor. Y el Señor es nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Gloria al Señor. No podemos negar la realidad de que estamos pasando por momentos duros. No podemos negar la realidad de que hay muchas situaciones que muchas veces tienden a agobiarnos. Pero hay una diferencia entre aquellos que conocemos al Señor y los que no, y es que nosotros tenemos esperanza, es que nosotros tenemos a dónde ir en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones. Porque el Señor ha dicho en su palabra, gloria al Señor, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y esa es nuestra confianza y esa es el ancla de nuestra alma, gloria al Señor, con la cual nosotros podemos seguir hacia adelante, gloria al Señor. Porque toda prueba o toda tormenta es pasajera, todas las cosas van a terminar, pero dice la palabra del Señor que la misericordia del Señor es para siempre. Así que el Señor siempre va a estar para ti y para mí, no importando la crisis, no importando la tormenta o la prueba que nosotros estemos atravesando. La palabra del Señor dice en el salmo 30 en el versículo 5 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Gloria al Señor. Es decir, que no todo el tiempo vamos a estar llorando, no todo el tiempo vamos a estar en crisis, no todo el tiempo vamos a estar enfermos, todo es pasajero. Amén. Todo es pasajero. Dice, vendrá un nuevo amanecer. Gloria a Dios. Por la noche, quizás estamos llorando, quizás estamos tristes, pero en la mañana cuando sale el sol, cuando viene un nuevo día, viene la alegría. Y de eso es que yo quiero hablarte en esta mañana, que nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en la fe y en la esperanza, porque aunque estamos en tiempos malos, aunque estamos enfermos, aunque tenemos dificultades financieras, aunque tenemos problemas en el país, en todas partes, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos un Dios de oportunidad y tenemos un Dios de misericordia y de compasión. Que aunque lloremos por un tiempo, dice, luego, en el nuevo amanecer, en el nuevo día, vendrá la alegría. Gloria a Dios. Hay un gozo que viene de parte de Dios, es un gozo que no es pasajero y que permanece para siempre, que Dios quiere injertar dentro de nuestro corazón esa esperanza de saber, amado, de que Dios siempre va a estar ahí y de que Dios es nuestra fuerza, de que Dios es nuestro refugio, de que Dios es el que nos va a ayudar a salir hacia adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Y no importa lo que pase, no importa lo que venga. Gloria al Señor. Sabemos que estamos en tiempos proféticos, tiempos bíblicos, donde la palabra de Dios y se tiene que cumplir, queramos o no. Gloria al Señor. Pero aún en medio de todas esas cosas, amado, hay una palabra de fe, hay una palabra de esperanza. Gloria al Señor. No podemos perder la fe, tenemos que volver a la fe, tenemos que refugiarnos nuevamente en la cruz del Calvario, tenemos que ir a Dios y confiar, amado, y saber que esa palabra de Dios se va a cumplir y que lo que Dios ha dicho de ti y de mí se va a cumplir, porque dice la Escritura, Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Solo tenemos que declarar esa palabra de vida. Dios cumplirá su propósito en mí. Y qué dice el Señor en su palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Gloria a Dios. Son pensamientos de bien, amén, y no de mal. Amén. Y en otro lugar dice, yo les estoy dando, les voy a dar, amén, lo que ustedes desean, amén, el futuro que ustedes anhelan, yo se los voy a dar, dice el Señor en su palabra. Gloria al Señor. Y en Malaquías, capítulo 4, en el versículo 2, me encanta, gloria al Señor. Porque dice que vienen tiempos de juicio, van a venir tiempos de juicio y va a venir oscuridad y va a venir todas esas cosas. Pero en el verso 2 dice, más a vosotros los que teméis mi nombre. Mira, los que teméis mi nombre. Santo. Esa palabra no es para todo el mundo. Esa palabra no es que todo el mundo la puede reclamar. No dice, a los que temen a mi nombre nacerá el sol de justicia. Aleluya. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice aquí la palabra? Mira, es verdad que tinieblas cubrirán la tierra. Es verdad que vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos de juicio. Vienen todas estas cosas. Pero para los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación y saltaréis, amén, y brincaréis como becerritos de la manada. Yo no sé si alguna vez usted ha visto los becerritos en los cercados como saltan. A mí me encanta verlos brincando de alegría. Así Dios quiere que tú y yo saltemos de alegría. Amén. Porque sabemos que Dios está con nosotros como poderosos gigantes. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Amén. Dios es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es misericordioso. Aleluya. Gloria al Señor. Él nunca va a dejar que tu crisis y mi crisis nos venza. Él va a estar ahí. Y tú y yo tenemos que refugiarnos en Él. Gloria al Señor. Porque Dios está para ti y para mí en todo tiempo. No importando la oscuridad que venga. Los momentos difíciles. Siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre habrá un nuevo día. Saldrá la luz y el sol de justicia resplandecerá para ti y para mí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es más, es que a veces la gente no puede entender las grandezas del Señor. El otro día yo fui al supermercado y esto no estaba aquí programado. Pero vamos para allá. No está en las notas, pero me acordé. Y mi esposa y yo planeamos, seis más cocinamos los domingos para nuestra familia y comemos juntos. Queríamos hacer un sancocho y fuimos al supermercado y a comprar unos plátanos y tres platanitos chiquititos como tres guineos pedían cinco dólares. Y yo decía, nosotros podemos vivir sin comer plátanos. Y los cogí. De momento dije, los cogí y dije, ay, no importa. Lo compro. Y después dije, ay, no, pero si podemos vivir sin comer plátanos. Eso está demasiado caro. Aleluya. Y ayer estábamos en la iglesia trabajando y viene un hermano y me dice, mira, esto es para ti. Cinco plátanos me trajo el hermano. Porque dice la palabra, deleítate en el Señor Jehová tu Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Amén. Y en medio de la crisis, Dios siempre se hace presente. Yo no quise comprar los plátanos porque estaban caros, pero el Señor me los mandó de gratis y me mandó cinco en vez de tres. Así que miren cuán grande es Dios y cuán misericordioso es Dios que tiene cuidado de nosotros. Aún de las cosas más pequeñas e insignificantes para nosotros. Y aquel que me está escuchando en esta mañana, si tú te sientes deprimido, si tú te sientes frustrado, si tú te sientes como que no encuentras una salida porque son tantas las pruebas, son tantas las situaciones, son tantos los problemas que a veces te agobian, que te tienen tu mente bloqueada y no te dejan funcionar. Yo quiero decirte en esta mañana, levántate en el nombre de Jesús, pon tu confianza en el Señor, porque no para siempre habrá oscuridad. Para los que temen a Dios, nacerá el sol de justicia. Habrá un nuevo amanecer para tu vida y para mi vida. Solo tienes que levantar tu ánimo y confiar en el Dios que te dice, nunca te dejaré, nunca desampararé. La ira es por un ratito, pero luego, amén, viene, amén, la alegría. Viene la alegría, viene el gozo. En el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, dice, Dios le dice a su pueblo, levántate, ¿qué tienes que hacer? Si te sientes deprimido, si te encuentras triste o te encuentras enojado o frustrado, porque a veces, ¿verdad? Estamos hechos de emociones. A veces respondemos de diferentes formas a las situaciones. Cuando en una yo respondo con llanto, puede que tú respondas con ira. Y cuando yo respondo con ira, tú respondas porque somos diferentes. Pero todos estamos bajo el cuidado de Dios. Y Dios sabe cómo cuidar de ti y cómo cuidar de mí. En esta mañana, entrégale a Dios tu ira. Entrégale a Dios tu frustración. Entrégale a Dios tu llanto. Entrégale a Dios esa carga que te está aplastando, que no te toca llevarla, pero hoy tú insistes en llevarla. Entrégasela a Dios. Aleluya. Y levántate, levántate, amén. Porque dice la palabra en Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas, cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque el mundo entero esté en crisis. Aunque el mundo entero se está cayendo en pedazos. Pero para ti, pueblo de Dios, para los que temen el nombre del Señor, sobre ti amanecerá Jehová. Jehová. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Qué hermoso eres. Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Así que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti está la gloria de Dios. Dios amanecerá sobre ti. Amén. Aunque el mundo se esté cayendo en pedazos. Miren, estos días yo estaba viendo en la televisión que ponen esas películas de temblores y de terremotos y todas esas cosas. Y la gente busca dónde esconderse y la gente busca dónde refugiarse. Mira, si en tu vida estás pasando por un terremoto de punto ocho, solo tienes que refugiarte en Dios. Aleluya. En Dios hay seguridad. Amén. Bajo la sombra de sus alas. Amén. Allí estarás seguro. Amén. Amén. Dice que así como la gallina coge los pollitos y los mete debajo de su sala y los cuida, los calienta del frío y los protege de los adversarios. Así Jehová quiere cubrirte con su sala. Amén. Protegerte y guardarte para que te sientas calientito y te sientas seguro. Porque Dios solamente quiere hacerte bien. Dios no te quiere hacer mal. Amén. Hay gente que abandonan a Dios porque alguien los lastimó. Pero si fue esa persona que te lastimó, ¿por qué dejas a Dios? Dios no lastima a nadie. Amén. Ven al Señor. Entrégale tus heridas. Entrégale tu carga. Entrégale todo. Porque nos ha tocado vivir tiempos difíciles. La Biblia dice que nos ha tocado vivir tiempos peligrosos. Donde el carácter de los hombres ha cambiado. Donde hay tanta desobediencia, tanta rebeldía, tanta cosa. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos de aquellos que dicen ser cristianos y que no lo son. Y profesan a Dios con la boca, pero con su conducta hacen otras cosas. No te desenfoques. No quites tu mirada del Señor por cosas que tú veas. Por ninguna prueba. Por ninguna crisis. Por ninguna situación. Como dice en el libro de Veo. Puesto los ojos en Jesús. El autor y el consumador de la fe. Amén. Amén. Corre esta carrera con paciencia y despoja de todo peso y de todo pecado. Y sigue hacia adelante. No te rinda. Dice, no te canses hasta desmayar. No, no te desanimes. No te desmayes. Por todo lo que está pasando. Por todas las situaciones. Recuerda que el lloro es en la noche. Pero en la mañana viene la alegría. Recuerda que para los que temen a Jehová. Nacerá el sol de justicia. Jehová amanecerá sobre ti. Y sobre ti se verá la gloria del Señor. Gloria a Dios. No te rindas. No sucumbas. Gloria al Señor. Ante la adversidad de usted a la crisis. Ten confianza. Hoy quede que sea un mal día. Pero mañana estará mejor. Gloria al Señor. Hoy quizás estamos pasando por un tiempo de prueba. Pero recuerda. Toda prueba. Toda enfermedad. Toda crisis. Tiene fecha de expiración. Aleluya. Tiene fecha de expiración. No para siempre estaremos en crisis. Aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay victoria para ti. Hay victoria para mí. El Señor nos va a dar la fortaleza que tú y yo necesitamos en el momento. Amén. En que tú y yo la necesitemos. ¿Qué dice? Acércate al trono de la gracia. Aleluya. Amén. Acércate y allí en que conseguirás el reposo y el apoyo y el socorro que tú necesitas para pasar por los momentos difíciles. Hay momentos, hermanos, no podemos negarlo. No todo es gozo, gozo, como dicen por ahí. No todo es victoria todo el tiempo. Vienen tiempos malos. Vienen tiempos buenos. Pero consideremos lo uno y lo otro. Y recuérdate que Dios dijo en su palabra que estaré contigo siempre hasta el final. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Sí, Señor. Amén. Dios no dijo en su palabra que si tú crees en él no vas a tener pruebas. Al contrario, dice, a través de muchas pruebas y dificultades y a través de muchas aflicciones entraremos en el reino de los cielos. Sí, Señor. La diferencia de aquellos que creen y a los que no creen es que tú y yo tenemos una palabra de esperanza. Es que tú y yo tenemos una palabra de fe. Es que tú y yo tenemos, aleluya, unas promesas, amén, las cuales nosotros nos agarramos y son anclas del alma para poder encontrar fuerzas en el momento de las dificultades. Así que anímate. Amén. No todo está perdido. No te dejes arrastrar por las emociones. Confía en Dios y refúgiate en Dios. Porque hoy puede que haya oscuridad, pero sobre ti amanecerá Jehová. Jehová, amén, y la gloria de Jehová, amén, estará sobre ti. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, mira lo que dice. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Gloria a Dios, aleluya. Que dice aquí que nuestro Dios, amén, a través de Jesucristo y por medio de su gracia nos consuela y nos da esperanza. Y dice, y consuela nuestros corazones y nos confirma con su palabra y con su Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué más queremos nosotros? Amén. Aleluya. ¿Qué más necesitamos nosotros? Cuando hay un mundo allá afuera sin Dios y sin esperanza, quitándose la vida, tratando de huir de los problemas, nosotros tenemos un Dios de consuelo, de fortaleza y de esperanza en todo momento. Amén. Así que yo te invito, Radio Escucha, que si estás pasando por momentos difíciles, vengas y te refugies en el Señor. Dios tiene palabra de consuelo para ti. Amén. Dios tiene palabra de vida eterna. Gloria al Señor. Dios tiene palabra de bendición para tu vida y de victoria. Amén. Así que levántate en el nombre de Jesús, anímate y refúgiate en el Señor. Gloria a Dios. Con estas palabras les dejo en esta mañana bendiciones para todo. Gloria al Señor. Y recibe, amén, la fortaleza, amén, el consuelo y la gracia que viene de Dios para ti y para mí en medio de toda necesidad. Bendiciones en este día. Gloria a Dios. Gracias a nuestro amado pastor, aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo por esa palabra dirigida a cada uno de nosotros que sabemos que viene de lo alto. Alabado sea el Señor. Recuerda, hermano, me puedes llamar, amigo y hermano, 897-1200, 897-3889. Y vamos a tener una corta alabanza por la hermana Yoli. Aleluya. Amén, amén. Como dice nuestro amado pastor, en medio de todo lo que podamos estar pasando, alaba a tu Dios, adóralo en medio de tu prueba. Se llama sacrificio de alabanza. Yo lo he visto en mi vida y he visto que cuando yo alabo al Señor, el Señor se glorifica y nuevas fuerzas llegan a nosotros. Aunque sea a través de lágrimas, el Señor está ahí, está escuchando y está viendo nuestro clamor. Amén, 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 así que en medio de todo, alaba a Dios. Gloria a Dios. Dios no rechaza oración, oración es su alimento. Nunca vi un gusto sin respuesta o que dar el sufrimiento. Dios no rechaza oración, oración es su alabanza. Simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, él abre puertas, nadie puede cerrar, él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando él queda en silencio, es porque está trabajando, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, él abre puertas, nadie puede cerrar, él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. en medio de tu alaba a Dios alaba a Dios levanta manos al cielo y dale gracias a mi compadre celestial por la victoria que estás obteniendo aleluya, gloria a Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios gloria a Dios, gracias gracias Señor por tu inmensa misericordia recuerda amigo y hermano que me escuchas este es tu programa radial alabados en nombre de Jesucristo de la radio a tu casa quebrantando toda necesidad en el nombre de Jesucristo de la iglesia Nuevo Testamento Pentecostal nuestros amados pastores el hermano de Liz y Brenda Martínez nuestros servicios son los martes a las 7 oración jueves a las 7 de la noche culto alabados al Señor de alabanza y adoración de igualmente domingo a las 10 de la mañana si no tienes un lugar donde congregarte te invitamos a que te acerques a nosotros te esperamos con los brazos abiertos y que le damos darle muchas gracias a nuestra hermana Julia alabados al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da de venir aleluya para poder compartir la palabra del Señor para poder bendecir a toda vida que nos escucha a través de la radio alabados al Señor sabiendo que al ella hacer esto con todo su equipo de trabajo Dios bendice esta emisora de manera muy especial cuando tú le sirves a Dios Dios te recompensa de lo alto a él le damos toda la gloria toda la honra alabanza y adoración y me pidieron oración por aquí nuestra hermana Brendita me pidió oración por su hermano Alex no sé si hay alguna otra llamada aleluya gloria a Dios alabados al nombre de Jesucristo gloria a Dios puede seguir puede llamarme al 897 1200 aleluya nuestro amado pastor va a estar orando aleluya alabados al nombre de Jesucristo amén gloria a Dios te bendecimos aleluya gloria a Dios aleluya gracias Jesús gracias Señor amén gloria a Dios Carmen pide oración por salud y por la conversión de sus hijos gloria al Señor gloria a Dios así que vamos también a estar orando por Carmen gloria a Dios por su salud por sus hijos y por Brendita y por su hermano Alex amén sí Señor aleluya le damos toda la gloria al Señor amén Padre en el nombre de Jesús que presentamos a todas estas personas Señor que nos han estado escuchando aun aquellos que no llaman Señor pero que tienen necesidad también los ponemos delante de ti bendice a nuestra hermana bendita a su hermano Alex y a su hermano Alex trae la salud amén trae la liberación de esa condición completamente Señor en la vida de Alex enviamos esa palabra Señor sobre su vida y declaramos sanidad declaramos liberación y restauración total de bendita y su familia Señor también podemos por Carmen Señor por su salud Señor visítala en este momento toca su cuerpo Señor palabra de tu palabra sale por todo el mundo Señor cuando tu palabra llega Señor hace cosas maravillosas Señor que tu palabra en esta mañana toque el cuerpo de Carmen Señor trayendo su salud su fortaleza Señor y mira a sus hijos Señor declaramos Señor que la palabra no retorna vacía que esa promesa que tú nos has dado se cumplirá sobre la vida Señor de Carmen y la de sus hijos y declaramos que en el nombre de Jesús todos ellos van a venir a los caminos del Señor y van a ser siervos y siervas del Señor Padre gracias te damos Señor por todos nuestros radioescuchas bendícele en gran manera Señor en esta mañana Señor y esta palabra que ha salido que se ha impartido y de fuerza y aliento a todos los que han escuchado Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias Dios te bendecimos te damos mil gracias aleluya gracias nuevamente a la hermana Julia y a la joven que está de técnico aleluya gloria a Dios mil gracias te bendecimos en el nombre de Cristo nuestro próximo programa será el sábado siete y treinta con la ayuda de nuestro Padre Celestial aleluya amén gloria a Dios adiós shalom gracias Jesús amén esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa estás escuchando radio grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez radio grito el medio que te lleva hoy día hoy día